Compañeros y compañeras, he de comunicaros que Susana Díaz ya es historia en Andalucía. He decidido dejarla volar en libertad. Es el momento de nombrar una nueva candidata en una comunidad tan importante para nosotros. Por eso, mi propuesta es... Chabelita Pantoja. Presidente, tarde coña, ¿no? José Luis, Chabelita es la candidata perfecta. Con ella nos aseguramos el voto masculino, el voto de las fans de Isabel Pantoja, el voto millenial, el voto del inmigrante peruano, el voto de los seguidores de Sálvame, estaríamos permanentemente en los medios. El partido necesita una superviviente. Chabelita es perfecta. Y si conseguimos que su madre venga a los mítines, vamos a avanzar. Es la mejor opción. No puede ser. Bueno, compañeros y compañeras, no os veo del todo convencidos, así que si os parece, vamos a meditar. Hasta pronto.